Esto es lo que se dice. Se dice que como balde de agua fría cayó al partido Nueva Alianza Hidalgo y su excandidato a diputado local en Zacualtipán, Reginaldo González Viveros, la resolución del Tribunal Electoral de Hidalgo que anuló tres casillas, lo que dio el triunfo a la priista Marcia Torres. Lo peor es que de confirmarse la sentencia, también se podrían mover las designaciones plurinominales con los que varios que creían dentro podrían quedar fuera. Se dice que con el incremento en los casos COVID-19, será un hecho que el próximo 15 de septiembre, por segundo año consecutivo, la Plaza Juárez de Pachuca luzca vacía, pues hay pocas probabilidades de que la ceremonia del grito se lleve a cabo, y menos si continúan en aumento los contagios y las muertes por este virus. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna. Gracias. 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 Gracias.